El dirigente de la Confederación de Trabajadores de México en el noveno municipio y también regidor local, Jorge Xiu Manzanero, afirmó el día de hoy en Tulum que con la promoción de su líder estatal Isidro Santa María se busca incorporar un beneficio laboral en forma de crédito a sus agremiados a través del programa Te Creemos, que afirma es del gobierno federal. Es un programa que se llama Te Creemos, que muchas veces, muchas veces no lo creían, pero ahora que ya tenemos en Cancún, ya tenemos los préstamos en Cantuniquí, ya tenemos con el gobierno municipal, con los tricicleros, los vendedores ambulantes de Cantuniquí ya lo tenemos, entonces ahora, hoy llegamos aquí en Tulum, que es un hecho. ¿Quién está dando el crédito? Es del gobierno federal, ese crédito. Sin embargo, el programa Te Creemos no se encuentra listado como parte de ninguno de los abundantes programas federales, no solo de la Secretaría de Desarrollo Social, sino de las demás dependencias de esa esfera de gobierno. Pese a ello, el regidor y dirigente de los trabajadores de la CTM afirma que ya existen 250 créditos contratados. También es un beneficio para la clase trabajadora, para los trabajadores, ya sea agremiados sindicales o de otros gremios, pero nosotros estamos bajando este programa, que pienso que va a ser un gran beneficio para todos los trabajadores, pues, para seguridad de lo que es, para protectores, para baño, para cambio de piso, para techar un cuarto, para poner un aire acondicionado, para tener este, para pagar tu título. Este dinero se usa para esto. Estamos hablando de aquí en el municipio de Tulum para los trabajadores, hasta ahorita tenemos 250 préstamos. En realidad, luego de una búsqueda exhaustiva, el programa Te Creemos forma parte de la empresa nacional de farmacias del ahorro, que formó la financiera popular Te Creemos, de la que, sin embargo, existe muy limitada información en la internet, cuya página ni siquiera vincula a esa financiera y las empresas del ahorro. Pero, además, no detalla por medio de vínculo alguno a los servicios que dice ofrecer, ni los intereses que cobra, por lo que, entre algunos trabajadores, lo mismo setemistas que del municipio, donde también estudian la posibilidad de integrarse a dicho programa, han surgido algunas dudas, sobre todo a raíz del poco claro manejo de otras financieras populares y centros de crédito fácil. Gracias. 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 Gracias.